El pintor pelotero, me dicen a mí, a que sea responsable y honrado más que todo. Eso es la reputación de uno, es la seriedad y la honradez. Te digo otra cosa, yo he enseñado infinidades de muchachos, casi que todos los que pintan aquí vienen por la escuela. Así que tú vienes de Baloges, ese es Haber, tú estás graduado con Baloges. José Luis y su deseo de salir adelante han hecho de su carrera un proceso de constante aprendizaje. Busca tu Gliden, contigo desde 1956. De venta hay novia, coches Do It Center y las principales tiendas de pintura del país.